Los Sanfermines de 2015 ya han comenzado y lo han hecho tras el tradicional chupinazo al que han asistido miles de pamploneses y turistas que han tenido que soportar las altas temperaturas que estos días azotan la capital navarra. Durante el inicio de los Sanfermines la icurriña ha sido izada en el balcón de la casa consistorial junto a las banderas de Pamplona, la de Navarra, la de España y la de la Unión Europea. El hecho de que las cinco banderas estén ondeando en este momento en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona lo que refleja es muy bien esa pluralidad que hay en la sociedad de Iruña. Y es que la colocación de la icurriña ha generado polémica entre los representantes políticos, aunque Bildu ha salido al paso señalando que se ha colocado por la presencia de tres parlamentarias de la comunidad autónoma vasca. Con independencia de esto, los Sanfermines se han iniciado con total normalidad. Algo antes de las doce del mediodía, Javier Aranegui y Chantal Estrada han sido los encargados de prender la mecha del chupinazo. Un estallido de alegría ha desbordado la plaza consistorial y el centro de Pamplona donde se han reunido miles de personas. Todos los años vengo a Sanfermín, corre Sanfermín, viva Sanfermín, viva Navarra, viva España. Nosotros somos navarricas y para nosotros es el más, lo más es el día Sanfermín. Este año en los Sanfermines habrá 479 actos, la mayoría musicales. Además, los asistentes podrán disfrutar de los populares encierros que se prolongarán hasta el día 14. Pero como no podía ser de otra forma, este año tampoco faltará el tradicional concurso de fuegos artificiales.